El concejal Juan ha justificado su ausencia, por lo cual, si no viene la misma, os comentamos el pleno extraordinario, 19 de diciembre del 2018. El concejal Juan ha justificado su ausencia, por lo cual, si no viene la misma, os comentamos el concepción de servicios denominados de estén integral del centro deportivo acuático de la avenida Madreja y E. Se justifica la urgencia de la prórroga de que el trato suscrito por un plazo máximo de meses condicional a su relación a la afectiva formalización de contras respecto de la presentación digital. Segunda, probar a expediente contratación de estéril y los dos administrativos particulares y de prescripciones técnicas que requerirán procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato de los procesos de servicios denominados de estén integral del centro deportivo acuático de la avenida Madreja y E. Tercero, dispone la apertura del procedimiento de adjudicación, que se llevará a efecto en antitransmitación de los procedimientos de adjudicación. Cuarto, publicar un de licitación en perfil del contrato de los sujetos de la presentación de las ofertas. Y quinto, publicar a la señora alcaldesa, que suscríbete al torneo de la presentación de Dios, le dará cumplimiento a la aprobación de la ley de la presentación. Buenas tardes, como todos ustedes saben, se puso en conocimiento a los servicios técnicos de adelantamiento, la necesidad de reglazar los riesgos, que aquí está la nueva gestión del centro deportivo acuático de la ley. Una vez reglazados mismos, y habiendo sido informado de todo el grupo, o sea, y son pertinentes, se procederá a su igual plazo. Es una licitación beneficiosa para la madera, ya que no tiene coste al mundo, y que al total y al anterior, produce ingresos al municipio, además de un servicio deportivo, que por situación económica de adelantamiento no podríamos ofrecer. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el concejal, que no es perjudicial para el ayuntamiento, puesto que no se paga nada por la licitación, pero le llama la atención que se pague tan poquito, ¿vale? Estoy de acuerdo que antes no se pagaba, antes nos costaba bien, estoy de acuerdo antes de que lo digan, pero ahora llama la atención que se cobre tan poquito, es decir, son 5.000 euros al año por un edificio que creo recordar, o si me equivoco me rectifica alguien, que es un edificio que costó 8 millones de euros. El bar la dehesa está pagando 9.800 al año, es bastante más. El estudio económico simplemente que utilizaron ustedes para determinar el precio de la licitación del Galeón costó 9.438 euros. O sea, en 4 años vamos a ganar, vamos a ingresar en las cuentas del ayuntamiento, 10.000 euros en 4 años, ¿vale? Y si se prorrogara por otros 4, pues serían dobles, porque ya habríamos descontado el estudio económico. Llama la atención lo de los estudios económicos por su parte, porque la basura, por un estudio económico, llegó a costarnos el doble y se tumbó el plan general por otro estudio económico también. Así que nada, otra cosa también, se alquila, digamos, entre comillas, el centro acuático por 5.000 euros al año y resulta que, bueno, por ejemplo, en un alquiler, en un local cercano a la plaza, se han gastado ustedes 1.633 euros. Entonces, llama la atención que se licite por la cantidad tan pequeña que se ha licitado. ¿Ha terminado ya? Nos ahorramos 60.000 euros al año, que no gastamos ahora, pero lo ahorramos, se cobra 5.000 euros al año, parece, y nos estamos ahorrando en dinero. Y ahora, en cuanto al precio que le parece poco, se lo puede explicar al secretario, porque es a los estudios, como le digo al secretario que te explique los números. Bueno, pues todo es, pues tiene un estudio de los estudios, que se producen distintas valoraciones para la valoración del barrio, como habréis visto, pero también hay en el estudios, que se ponen muchas gracias. Bueno, los estudios, los estudios, los estudios, se hacen la referencia de la valoración del barrio estimado a los propuestos de licitación. Son muchos los factores los que afectan al criterio del mercado. Los estudios, los estudios, lo que ha fijado los ingresos y los gastos que se prevén. Entonces, hay que tener en cuenta tanto los ingresos como los gastos que se prevén tanto a la personal, impuestos, tributos, etc. El profundo del barrio estimado hace referencia a la totalidad de todos esos ingresos y esos gastos presógenos que se usa sobre dimitirlo entre los ocho y cada un porcentaje de las posibles modificaciones. El estudio económico nos decía que son tales los perjuicios que, bueno, los perjuicios de los gastos, que se llevan a cabo como para el mantenimiento del área que los ingresos podríamos solicitar a los beneficiarios, a los licitadores, no pueden ir mucho más allá de 5.000 euros. 5.000 euros que vamos a poner que el precio de licitación, que ellos pueden aplicar 8.000, 10.000, etc. Pero, claro, se supone que dividiendo los ingresos que se dan, estudio económico, en tradición de todos los años, que lo respondería, muy a grosso modo, se podría decir que igual pueden ganarnos 40.000 o 50.000. Nosotros vamos a solicitar un mínimo de 5.000. Bueno, porque tampoco podemos solicitar la totalidad de lo que van a ganar ellos. Pero este tipo de cánones también son normales en otras en otras opiniones de las adjudicaciones. O sea, todo depende de los costes económicos que ellos tienen que soportar. Entonces, es un cánone, un precio que van a pagar escaso, pero teniendo en cuenta que los costes, o sea, igual que los ingresos, los costes van a ser altos y no estén en este sentido. Se puede decir que estamos dejando de, bueno, no sé, el equipamiento va a dejar de pasar así también porque suponía que antes era que producía pérdoles. Ahora van a ser que lo producían beneficios aunque escasos. Sí, yo no es que entienda mucho de estudios económicos, pero la regla de tres es que si el bar de la dehesa cobra 9.800 euros, o sea, se le cobra 9.800 euros al año y no ha hecho falta estudio económico. Yo sigo con la misma. El secretario no me saca de duda. Sí, yo sé que es el criterio de alguien que ha hecho un estudio económico que se supone, se presupone que entiende de hacer estudios económicos, ¿vale? Pero vuelvo a hacer lo mismo. En el bar de la dehesa no se ha hecho ninguno, se cobran 9.800 euros por un edificio que es la veinteava parte del centro acuático de la León. Entonces, nos sigue pareciendo poca la plantilla y la parte que el procedimiento llega año y medio tarde y encima gente que limita el tiempo para los licitadores y limitamos ahí la gente que pudiera licitar en esos riesgo que se reduce a la milagra. ¿Has terminado? Sí. Me sorprende todavía fantasma, no me lo sabe. Pero vamos, me llama la atención que te sorprenda que hacéis un estudio económico, pero voy a entender porque vosotros no lo hacéis. Así puedo entender que te sorprenda. Recuerdo que en el bar de la dehesa, como tú dices, se salió con cuatrocientos euros, cuatrocientos y pico, y se están recaudando ochocientos y pico. Anteriormente, dedocráticamente, se bajaban mil quinientos. Luego, dedocráticamente, se bajó a seiscientos. No, sí, era el pequeño, no sé, que vosotros no hemos sido el pequeño, pero bueno, era el que estoy hablando de que, yo personalmente no hablo antes, que hablamos de dedocráticamente mil quinientos. Dedocráticamente, seiscientos. Llegamos nosotros, y dedocráticamente, nada, porque era injusto pagar nada. Hicimos un contrato que se habló con los estéticos y salió con cuatrocientos. Me están diciendo tú, o sea, entiendo que me están diciendo que si alguien en la dehesa hubiese pagado cincuenta mil euros, entonces me han dicho, no, pero, que es mucho. Entonces, claro, si han subido a ochocientos cincuenta, ojalá hubiesen subido a veinte mil. Este contrato, lo que no tiene nada que ver con el otro, ha salido y luego ha salido. Y ya está, y nada más. Y por otro lado, con mi último turno de palabra, pues decirte que es una licitación beneficiosa con la licitación de su vecino, en la que las algas no se verán perjudicadas, al contrario que en el estudio económico anterior. Y como ya sabéis, el Partido Socialista de Morales está en medio, lleva un montón de años, aunque se haya pasado año y medio intentando tumbar este contrato. Y por fin se va a conseguir. Y vamos a tener una instalación para todos los vecinos de pareja, para todos, a coste cero. Bueno, pues concluyo diciendo que consideramos que es una propuesta que en el trato esta corporación anterior, pues es beneficiosa para el municipio, dado el anterior contrato, pues que era muy lesivo y ha sido muy lesivo para las arcas municipales. En la licitación que no se ha hecho y ni se ha ajustado a ley, está hecha íntegramente por técnicos municipales, que son los que saben, aquí no somos políticos, no somos técnicos. Entonces estos trabajos los tiene que desarrollar técnicos porque su labor, como bien ha explicado el secretario de Reposta, como se ha hecho el estudio económico, el estudio económico tampoco lo hacemos nosotros. El anterior contrato carecía de estudio económico, algo raro, ¿no? Pero no costaba un estudio económico, nos recomendó la Cámara de Cuentas hacer una nueva licitación, con lo cual algo no estaría previsiblemente, parece ser, que algo no estaría bien, ¿no? Esto ha habido la propuesta. Ha salido en el tiempo en el que se ha podido, en el que han podido los técnicos trabajar en este y en otras cosas, porque, claro, el ayuntamiento no se puede volcar solamente en un contrato, hay que trabajar en más contratos y creemos que es beneficioso y estamos contentos de que por fin lo podamos aprobar a coste cero aquí en el pleno. ¿Se somete a votación? No. 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 Sí. 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 Pasamos al punto número 2. Expediente 1864-2018. Resolución, recurso, grupo municipal Partido Popular. Aprobación inicial, presupuesto 2018. Paso a pedir lectura en los representantes del Partido Popular. Es un recurso. Vista a la propuesta de la alcaldía de aprobación definitiva del presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio 2018, en la que se estiman parcialmente las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del presupuesto. Modificación de crédito para la aplicación presidencial. Disculpa, ¿son esas? Es que yo tengo el documento que se me inscrito en los representantes presentadas. ¿Se lo soluciona? No. 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 Gracias. 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 Comisiones, ingresos, gastos, plantilla, liquidación 2016, inversiones, expediente administrativo presupuesto 2018, envío presupuesto general 2018, deuda, beneficios fiscales, bases de ejecución, avance de liquidación 2017, anexos a los convenios. Examinada la documentación entregada se pudo dar cuenta que la misma, el expediente no estaba contento, faltaba el documento principal, no graba el presupuesto que se pretendía aprobar, pues sí se entregó el presupuesto que el Ayuntamiento de Morales había repitido a un criterio, pero este no era el que se pretendía aprobar en el pleno del día 30, ni al que hacía referencia a los informes de intervención y secretaría que obraban en el expediente. El expediente entregado carecía de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la ley 39 a la 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ni existe orden alguno en los documentos, ni el índice numerado de todos los documentos que contiene, ni tampoco la imaginación de los mismos, es más, se han entregado diferentes formatos electrónicos, susceptibles de ser manipulados. Formato este luego. Durante la celebración del pleno del día 30 de octubre se solicitó la expulsión del punto 2 del orden del día relativo a la aprobación del presupuesto por no haberse puesto a disposición del concejal del grupo municipal popular el expediente completo, faltando el documento principal objeto de aprobación en su última versión, a lo que se hizo caso omiso por parte de la presidencia de FEMO. Por medio de la presencia reitero que no se ha entregado el expediente completo, faltando en el mismo el documento principal que no es otro que el presupuesto municipal 2018, supuestamente adaptado a las exigencias del ministerio, además de discutir los aspectos formales de cualquier expediente administrativo. Orden, índice, odio. Entiendo que se ha producido un quebrado del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de nuestra Constitución a participar en asuntos públicos, el derecho a la información de los concejales como representantes de los ciudadanos. El no acceso a esa información no sólo priva del citado derecho, sino que impide realizar el deber de la ejercicio de control y fiscalización a los órganos. Sentencia del Tribunal Supremo del siglo XXI de 1978. El incumplimiento de la apuesta de disposición de la organización con la operación de vida desde el mismo día de la convocatoria ha sido el titular el documento Tribunal Supremo, causa de unidad de pleno derecho. Y me tengo que parar ahí, porque me va a dar el resto también. A la hora de ser prescindido, perdón, una regla esencial de formación de voluntad de los órganos coloniales. Por todo lo anterior, solicito que se deje sin efecto el acuerdo adoptado el pasado 30 de octubre por los motivos expuestos en el presente. Certificado del Secretario Municipal, relativo a la documentación que se me puso a disposición, haciendo constar que el presupuesto municipal supuestamente adaptado a la sentimiento del Ministerio, no se me entregó. Diligencia del Secretario Municipal sobre la documentación aprobada el día 30 de octubre y copia de la misma. Hoy ahora le paso a la lectura al Secretario de la Fundación de Cárdenas. El Secretario de la Fundación de Cárdenas. del Secretario Municipal de Cárdenas. La Cárdenas de Cárdenas. Se debe a la plena la opción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar el recuso contra el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto municipal 2018 por haberse puesto a disposición de la voluntad de la mano del expediente y haber sido puesto a disposición del grupo político de la costa. Segundo, notificar el presente acuerdo de la empresa. No hay voz de la Partido Popular, si quiere comenzar con su turno. Sí, nosotros solicitamos el expediente una vez colocado el pleno y se nos da un expediente que consideramos incompleto. Nosotros necesitamos, porque he visto el informe de intervención que en algún punto dice que hemos podido hacer las alegaciones, entonces tendríamos la información, sí, pero la interventora sabe que se le solicitó el expediente que estaba en exposición pública. Y luego aparte, también se le ha pedido una serie de documentación que efectivamente nos ha entregado sin ningún problema y por ese motivo hemos estado haciendo las alegaciones. Nosotros continuamos diciendo, yo no digo que haya sido una serie o mala fe, pero si mi secretaría ni intervención ha controlado la información que se nos ha dado inicialmente, ¿cómo podemos decir que sí se nos ha dado la totalidad de la información? También, al auxiliar, que tampoco es de culpo, que puede ser causado un error, que se haya copiado más la carpeta o que no haya hecho bien algún movimiento con su ordenador, puede dar lugar a la falta de esa documentación, la cual consideramos importante para el pleno. Vale, pues como día de paso a la intelectual. Yo creo que en este momento nos puede explicar un poco lo que le ha entregado. Lo primero decir que hemos reconducido el escrito que presentaste, que se hemos puesto la reposición, que yo no digo en el informe que habéis presentado las alegaciones, por qué tenéis la documentación, yo digo que en vuestro propio escrito hacéis un resumen de lo que es esto, que se ha entregado por carpetas, y que esas eran todas en el momento del pleno y en el momento de hoy. ¿Qué tenga cada una de las carpetas? Es que si no se ha hecho ninguna diligencia, no se puede asegurar, pero desde luego que todas estas eran las que estaban en el momento. Entonces, que a lo mejor ha sido un error de entendimiento, pero que eran todas las que os dieron. Y en el informe hago un resumen del acceso a la documentación, del derecho al acceso a la documentación, en ciertos momentos, como por ejemplo, cuando esa información que veis ha tratada de normas comercial, tenéis derecho al acceso al expediente, no a la copia en tela, sino a la que el acceso al expediente, en este caso solo se daba acceso de manera telemática a todo el expediente, y estaba completo. Eso es lo que yo compongo. No sé si queréis que lea un poco por encima el informe, o no sé, el expediente estaba completo. Escribo las carpetas que formaban el expediente, que a lo mejor sí que hubo un pequeño error al entender vosotros, que no estaba, porque vosotros decís que no estaba en presupuesto final del 2018, es que el presupuesto 2018 lo conforman todas esas carpetas, menos la primera, pero luego también en las alegaciones al Trump, cuando se envía el presupuesto al Ministerio, esa no pone en ningún sitio que iba a formar parte del expediente, y forma parte del expediente, a lo mejor ha habido un error, porque vosotros venís a decir que tenéis acceso a lo que se ha anunciado al Ministerio, pero no al verdadero presupuesto 2018, y es que el presupuesto 2018 son todas esas carpetas, el anexo de deuda, el expediente administrativo, el expediente administrativo como tal, que tiene los informes, tiene pues todo, y luego la liquidación, el avance de la liquidación, todo eso forma parte de lo que es el presupuesto 2018, y ahora sí más bien un poco mal entendido. Pero vamos, eso es lo que más o menos el informe. ¿El sector de la palabra? A ver, decir a la interventora que lo que le intento aplicar en un principio es que difiere, o sea, yo tengo en un ventaje la información que nos dais con la convocatoria del pleno, y en otro, la que está en exposición pública, ¿vale? Y los servicios políticos de mi partido, mis técnicos, ¿vale? Mis asesores, determinan que falta información. Pero, ¿de qué carpeta? Porque yo la que os di, y diga... No, pues yo te puedo hacer llegar de qué carpeta, ahora mismo no lo tengo, pero te puedo hacer llegar, por escrito, de qué carpeta falta la información. Incluso traerte los dos pendrive y que lo beneficies. ¿Vale? Estamos en el último pleno, se supone, de los presupuestos. Entonces, bueno, no viene muy a cuento, pero sí queréis depurar responsabilidades, o ver, fehacientemente, que es así. De todas maneras, quería recalcar una conversación telefónica que tuve con la interventora, que era el abrir de vigencias de la información que nos llevamos. Sí, que sería lo suyo. La abrir de vigencias, nosotros firmamos la documentación que nos llevamos, comprobamos efectivamente que esa documentación está, y así no hay problema. Claro, al ser de forma electrónica, ¿cómo verificamos...? O sea, a lo mejor hace un resumen de todo lo que se detectaba en alguna... No sé, que no haya este problema. ¿Ha terminado su pleno? Sí. No. No sé nada más. Sí, el propio socialista está haciendo. Sí, bueno, yo creo que el informe de intervención queda absolutamente claro que el presupuesto cuando se convocó en el pleno estaba el expediente completo a disposición de los concejales. Ya no quiere decir que se dé en un pendrive o de la manera que se ha dado. Vamos a decir que en pendrive por dos veces. Aparte de que se ha dado por dos veces, se ha querido dar cualquier explicación por parte de la intervención cada vez que se venía. No se ha tenido ninguna explicación por si tenían dudas. Y quiero recordar eso, que el expediente del pleno estaba a disposición de entre el mismo momento que se convocó la comisión del pleno y luego la convocatoria del pleno. También me gustaría recordar que en el 2015 hay una... En el informe del presupuesto del 2015, en el informe de la intervención, se dice lo mismo. Que en el momento que se comunicó a los señores concejales, tanto del gobierno como de la oposición, que se convocaba al pleno, estaba todo el expediente completo del pleno, se encontraba a su disposición en formato digital, dado el tamaño del mismo y de acuerdo a los requerimientos de la documentación en anteriores ocasiones. Lo que quiero decir es que en el 2015, cuando se convocó al Partido Socialista a la aprobación de un presupuesto por convocatoria extraordinaria y urgente, no había ningún tipo de documentación referente al presupuesto del 2015. Y en este caso, en el presupuesto del 2018, se ha dado por dos veces toda la información. Incluso la que no se debería haber dado, pero en la de transparencia y de buena fe, se ha querido facilitar. Bueno, pues concluyo que, evidentemente, ha sido un poquito suave en su interpretación, pero yo considero desde la carrera que se le han entregado las veces que se ha requerido documentación a través de pinchos, la intervención se ha ofrecido a dar explicaciones sobre el presupuesto, se han convocado comisiones informativas del Pleno, que creo que es el órgano donde se debe dialogar, debatir sobre dudas, sobre el presupuesto. El Partido Popular no vino a esas comisiones, por lo cual quiero entender que no estaba interesado, solamente estaba interesado en que ese presupuesto no saliese hacia adelante, como queda demostrado en todas las trabas que ponen hacia él, y no en resolver, o en proponer, o en hacer propuestas referentes a este presupuesto. Y concluyo, y desestimo su recurso, porque se ha entregado toda la documentación íntegra, y yo recibo el informe de la intervención en que ha sido así. ¿Se sube la votación? No. No. Sí. 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 Pasamos al punto 3, expediente 2286, 2017, resolución, alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto del 2018. Voy a decir que ayer, ¿no? Ayer entró una enmienda al presupuesto, que si les parece bien, damos lectura a la enmienda, la debatimos y la sometemos a votación. Con lo cual, esta enmienda es del Partido Popular, que ayer entregó esta enmienda para el pleno de hoy. Enmienda propuesta de la alcaldía, aprobación definitiva presupuesto del 2018 para su conclusión en la sesión plenaria del 19 de diciembre del 2018. Manuel Tenia Barba Cromigo, como consejera del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, en base a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Maraldeja de Medio, presenta enmienda a la propuesta de alcaldía de aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2018. Disposición de motivos. Vista la propuesta de alcaldía de aprobación definitiva del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, en la que, primero, se estiman parcialmente las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del citado presupuesto, modificación de crédito para la aplicación presupuestaria 011-310000, así como la modificación de la plantilla, suprimiendo la palabra fijo. 2. Rechazándose el resto de las alegaciones presentadas por carecer de la suficiente fundamentación jurídica, según informe de la intervención municipal, considerando que el proyecto de presupuesto de este Ayuntamiento presentado con el equipo de Gobierno no se ha ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el Real Decreto Legislativo 2-2004, artículos 168 y 160.2 a, concretamente por omisión de la liquidación de ejercicio 2017, así como haberse sometido a exposición pública en dos periodos diferentes, locales nº 267 y 277, de fechas 8 y 20 de noviembre, y haberse convocado a la Comisión Informativa de Pleno antes de la finalización del segundo plazo de exposición. Fundamentación jurídica. El acto tribunal declaró nulo de pleno derecho y presupuesto para el ejercicio 2009 del Ayuntamiento de Parla por haber incumplido el apartado 1.2 del artículo 168, texto respondido de la Ley de Haciendas Locales, al haberse omitido la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. Sentencia del Tribunal Supremo, número 6525, verdad, 2012, del 15 de octubre de 2012. Afirma la sentencia que ello no solo tiene trascendencia procedimental, sino también tiene trascendencia constitucional por estar el citado requisito sometido al derecho a la información de los concejales en el ejercicio de sus funciones, acopiéndonos, por lo que se somete a estudio, valoración y votación el siguiente acuerdo. Primero, como medida cautelar, retirar la propuesta de aprobación definitiva del presupuesto 2018 para este municipio por no ajustarse su tramitación a derecho dejándola sobre la mesa. Segundo, que se emitan los informes técnicos, jurídicos y económicos oportunos para la valoración de la presente meta para la continuación del expediente administrativo. Propuesta de aprobación definitiva. E imaginación, considerando lapretación en sesión. En sesión extraordinaria cerebral del 30 de octubre del 518 por oa, aprobación y inicial del presupuesto de conflicto de edificios 2018. Conforme dispone el artículo 169 del Bruno, texto afundido a la Vida Poblada de las acciones locales, se ha sometido a la información pública, de la entanuncia publicado, de la noticia oficial de la CIMEA Madrid, en la zona de 67, de fecha 8 de noviembre de 2018. Presentándose en el registro final de entrada del tratamiento de la integridad y información pública del comité 19 de julio de 29 de Andrés, las siguientes Gracias. Presentado por los expertos, Óscar Ángel Paus, en la presentación del grupo municipal. ¿Qué le harán la propuesta y ahora debatimos? Primero las enmiendas, las votamos y luego... Segundo, en la presentación del sindicato CESIF, doña Mercedes Juanes Corrón. Y esto del informe internacional municipal, relativos a las informadas informadas por nuestra resolución, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar la delegación del grupo municipal popular y con la remisión del crédito necesario por el complemento de las obligaciones exigidas a la CESIF en virtud del precepto legado de cualquier prostituto del régimen. En base a la dispuesta del informe de intervención del 2021-2018, que rectifica el importe a las desigualdades aplicadas presupuestarias, como consecuencia de un error en el cargo de los intereses de los préstamos del tributo de la financiación a la CESIF. Seleccionan las modificaciones propuestas, total de 65.000, Segundo punto, estimar la selección del sindicato CESIF en cuanto a la práctica de la plantilla para la colección y la relación sobre el personal laboral, sin entrar a la garantizar distinción entre el personal laboral del fijo y el personal laboral del fijo y el personal laboral del fijo de la plantilla. De que la plantilla no suma documentos en las situaciones públicas distintas a la santidad existen y suprimir la palabra fijo de la plantilla propuesta, interpretando en cada la categorización de una u otra forma de los analesos laboral venida de la forma de exceso de la CESIF. Tercero, desestimable establegación, sin enfocarse y suficiente fundamentación por los motivos de los puestos en la forma de interacción. Cuarto, regalar el informe sobre la regla de gasto y estabilidad presupuestaria y sus importaciones de ello presupuestario en caso de no dar las financieras a la CESIF. Quinto, aprobar la definición del presupuesto general del Ayuntamiento para ejercicio de 2018 junto a la base de la CESIF. Sexto, aprobar la definición de la tarpidad personal y convención de todos los puestos de trabajo reservados a sus funcionarios por salud laboral y personal laboral. Sexto, publicar un presente acuerdo de la actividad oficial de la Comunidad de Madrid cumpliendo en el artículo de 168 del texto abcundido de la ley regulada de las ciencias locales. Sexto, requisito de los presupuestos 2018 a la estación exterior de la Comunidad de Madrid. Y noveno, cerrar la aprobación efectiva del presupuesto y se creen que pueden mejorarse y venderlos a la Administración de la Comunidad de Madrid. Sexto, aprobar la aprobación efectiva. Sexto, aprobar la aprobación efectiva del presupuesto 2018 para este año. municipio por no ajustarse su implementación a derecho, dejándola sobre la mesa. Y segundo, que se emitan informes técnicos, públicos y económicos oportunos para la valoración de la presente enmienda. Para la continuación del expediente administrativo. Lo que decíamos es que se había omitido la liquidación del ejercicio 2017, así como haberse sometido a exposición pública en dos periodos diferentes de Boletín Oficial de la Comunidad. Número 267 y 277 de fechas 8 y 20 de noviembre. A la hora de haberse convocado la comisión informativa del pleno antes de la finalización del segundo plazo de exposición. Eso es lo que me digo. Vale, me voy a dar paso a una muy importante intervención. Un poco explíquelo de la liquidación, más que nada. Es decir, Carlos, si hubiera habido informes tanto jurídicos como económicos, en este punto, al presentarse por un día, no sé si, a veces, bueno, pues esto sería un asesoramiento en boche, que está previsto también en el ROC, que se os asesore de manera verbal. De todas maneras, en cuanto al tema fácil, que sería la exposición al público y el primer plazo, por así decirlo, es correcto. Hay habido una segunda publicación, realmente es un error de hecho, yo no considero un error de hecho, pero que la publicidad se ha llevado a cabo desde el primer anuncio, entonces el segundo anuncio estaría de sobra, eso yo creo que no hay ninguna duda, es el tema fácil, por así decirlo. Y el tema más complicado es la nueva aportación y que no se basa dentro de la liquidación 2017. La ley de ciencias locales sí que te habla de que incorpora esa liquidación del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que es el 18 y esto se debería haber aprobado justo el año pasado por estas fechas para que hubiera entrado en vigor el día 1 de enero, la liquidación que se tiene que aportar sería la del 16 y un avance la del 17. Al estarse tramitando, al haberse dejado a tramitar por el mes de agosto o septiembre, se debería haber aportado la liquidación del 2017, pero de manera tradicional, si no se tiene la liquidación del ejercicio pasado, se recurre a la última que esté aprobada, no se puede incorporar en el 17 porque no está aprobada por decreto de alcaldía. Y en cuanto al tener acceso, realmente esta sentencia, yo me la leí por encima, es lo declara nulo porque no están las dos últimas liquidaciones y aparte porque no se ha tenido acceso a como se han liquidado las cuentas. Entonces es una indefensión más bien material. En nuestro caso sí que yo sé acceso a la liquidación del 2017 cuando ya está cerrada la contabilidad pero no aprobada, incluso a las excepciones del año 2018. Pero no obstante, yo lo que más o menos propondría sería desestimar la enmienda y no obstante, estudiar el tema y si hubiera una posible unidad, pues, los informes que fueran procedentes y entonces deberá revisar los datos exactos del ayuntamiento. Y después también decir que que hay que anular también el presupuesto del año 2015 porque también pasa lo mismo. Realmente es la dinámica, muchas veces la intervención. Si vas a aprobar un presupuesto y no tienes aprobada la liquidación muy bien para el año anterior, te tienes que basar en la última que esté efectivamente aprobada. Entonces es lo que es cuando decirles este tema. ¿Partido Popular? Sí, soy informado por la intervención de que la cuenta del 2017 está cerrada pero no está aprobada, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces no entendemos por qué no está aprobada, porque debería estar aprobada para este tema. El tema está en que, por parte de los boletines oficiales también, uno acabaría el plazo de exposición pública el 29 de noviembre y el otro el 12 de diciembre. Entonces, si hubiese entrado alguien después de la convocatoria de la mesa informativa, de la comisión informativa, ¿qué hubiese sucedido? Porque esto ha estado en exposición pública y entraba en plazo. Pero yo entiendo que la válida es la primera, que se expone, la otra es un error de movimiento. Bueno, ¿existen jurisprudencias de que se ha tumbado un presupuesto por este motivo? Por el de la liquidación, sí, pero por la publicación entiendo que no. La finalidad es que hay que expuesto al público y estamos expuestos. Cuando se han hecho las comisiones ya estaba acabado el plazo. Es lo que yo entiendo algo. Eso a lo mejor habría que hacer un informe jurídico. Ha sido realmente, se ha llamado al vocab, se ha hecho un script, se ha llamado a un teléfono para preguntar si se ha publicado dos veces y ha hecho un negocio, que ha sido un error suyo. Porque a la vez se ha mandado por orden, que es un sistema que a veces tarda un poco en producir efecto. Y se reductó porque no se está publicando con la accedibilidad que se pretendía. Entonces, ellos consideraron que se lo publica, que no sé por qué una dama y por lo que algún otro, por lo que algún otro, por lo que algún otro no publica. Pero, entonces, es un error material. Es un error material. Paso al turno. Me extraña mucho esto porque lo que se ha hecho en este presupuesto ha sido lo habitual que se ha hecho anteriormente. Como ha dicho la interventora, en el 2015 yo tengo aquí el presupuesto. No hay ninguna liquidación del año 2014. Nosotros hemos traído a pleno el presupuesto con todos los datos que son reales y los que corresponden según la ley. Luego, en base a lo que ustedes tienen, la liquidación del 2017, con el cierre de la contabilidad, con todo cerrado, ha sido un acto, vuelvo a decir, de buena fe por parte de la intervención, porque de hecho yo soy concejal de Hacienda y yo no tengo ni siquiera ninguna copia ni digital ni manual de los datos provisionales a la espera de aprobación aquí en el pleno. Entonces, yo creo que se están dando más datos de lo que correspondería según la ley, que se está hablando con buena fe y con transparencia. Y lo que hay que hacer aquí es intentar remar todos para adelante, no seguir poniendo piedras en el camino a unos presupuestos municipales que son para beneficio de los vecinos, no para beneficio de ir poniendo piedras en el camino. Bueno, yo concluyo con esta enmienda, que no la vamos a admitir, vamos a votar contra ella. Yo creo que la persona que realiza esta enmienda, Eugenia Barba Peromingo, concejal del Grupo Municipal Popular, que ahora mismo no se encuentra aquí en el pleno, podría haberles explicado cómo se desarrolló el presupuesto 2015, como se ha comentado ya anteriormente, no contaba ni de liquidación en 2014 ni de revisión trimestral de todos los expedientes que había que remitir al Ministerio. Se hizo un pleno extraordinario y urgente de ese presupuesto de un día 30 a un día 1, por lo cual la información fue muy escasa, por lo cual si hacen un poquito de acto de memoria, verán que aquí se han servido todos los brazos, la publicidad ha sido la correcta, se hizo repitular las comisiones informativas a las que no acudió el Partido Popular, y yo entiendo que no tenían ninguna duda al presupuesto, comisiones muy importantes en las que estuvimos aquí con los técnicos hablando de presupuestos, con lo cual, si me parece, se se mete a votación la enmienda. Sí. 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 No la enmienda. No. 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 a los 20 y nos explique un poco lo que quiere. ¿Quiere que le llame a las alegaciones? Sí, si no está el favor, como solo considero. Conojo a la Sánchez Maguablos, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Mi nombre es Rostri y representación del quitario grupo, ostentando la legitimación activa por la presentación de reclamación administrativa artículo 171.1.1.2.5 de marzo, por lo que se aprueba el texto de la ley regulada de las ciencias locales, comparece y, como mejor proceda de derecho, presenta en tiempo y forma enmienda a la totalidad del proyecto de presupuesto para el año 2018 del Ayuntamiento de Moraleca de Medio, en base a las siguientes alegaciones. Antecedentes. Aprobación inicial. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado 30 de octubre, aprobó inicialmente el presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de personal funcionario, laboral y virtual, para el ejercicio económico 2018, encontrándose a la fecha en periodo de exposición pública para el examen y formulación de alegaciones. Informe emitido por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales en relación con el proyecto de presupuesto 2018. Previo a su aprobación inicial y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto Ley 17-2014, desde el 27 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, el proyecto de presupuesto general 2018 fue remitido a la Secretaría General de Administración Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, emitiéndose al respecto informe preceptivo y vinculante con el carácter de favorable condicionado. En el citado informe, apartado 1, en relación al informe emitido sobre la prórroga del presupuesto de 2017, se señala por parte de la Subdirección General, después de su comprobación, que el Ayuntamiento de Morales de Remedio ha incurrido en una serie de incumplimientos, recordando que esto supone vulneración de un precepto legal, dado que el informe emitido por el Ministerio tiene carácter perceptivo y vinculante. En lo relativo al proyecto de presupuesto 2018, concluye que, considerando el análisis realizado, se emite informe favorable condicionado a la realización de ajustes y medidas que afectan a varios capítulos entre los que se encuentran. Aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes que permita absorber el saldo por devolución de impresos indebidos, con que se explique liquidar el presupuesto de 2017, al objeto de garantizar la correcta nivelación presupuestaria. Aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes que absorba un importe significativo del saldo negativo de RTFG y del saldo de la vuelta 413, resultante de la limitación del presupuesto de 2017. Las previsiones del impuesto y tasas deben limitarse al importe de la recaudación de los tres últimos ejercicios. Previsiones iniciales del capítulo 5 de los meses patrimoniales han de fundarse en convenios o contratos en vigor. Plan de ajuste. Con fecha 1 de junio de 2016, la señora alcaldesa doña María del Valle, el de la Universidad de Luna de EE. Conforma el real en el metodo 017, para 2014, de 26 de diciembre.